este vídeo es básicamente para aclararle la duda de lo que la gente tiene sobre los carros tesla por ejemplo les voy a hablar de este modelo este es el modelo tesla en modelo 3 a larga distancia en inglés sería long range es larga distancia porque tiene un alcance de 358 millas entonces básicamente serían como cuatro o cuatro horas y media que puedo manejar sin sin recargarlo todos los tesla por ejemplo los modelos 3 son cuatro puertas está la versión sencilla que es la estándar que le dicen no trae muchas cosas el mismo diseño pero le han quitado habilidades por decirlo así entonces este es el long range después del long range de larga distancia seguiría el performance que es como básicamente para alguien que le gusta hacer carrera impresionar trae mejor frenaje los discos son mejores las llantas son mejores y creo que viene como con más rapidez llega de 0 a 60 en no sé si en dos o tres puntos y algo este llega de de 0 a 60 como en 3.8 creo rápido como lo pueden ver una de las cosas que me gustan de son las llantas las llantas vienen por dentro forradas como con insulación entonces cuando estás manejando la insulación reduce el ruido y se escucha se escucha básicamente no se escucha nada o se escucha lo mínimo pero eso ayuda mucho y las copas esas son como aerodinámicas al quitarse la pierdes como digamos millas digamos si llegaba a tal lugar en media hora la batería te duraba más al quitar eso la batería te dura menos y una de las desventajas de la misma llanta sería que el carro no trae llanta de repuesto si se te pincha tendría que tener un kit para poderlo reparar y si no lo tienes pues tienes que esperar a la grúa mientras tengas la garantía de la compañía te dan la droga gratis a donde quiera que tengas accidentado se tenga pinchado la llanta ellos te la arreglan otra otra de las cosas es que la versión más completa trae esto como cortado de aquí a aquí entonces se ve más se ve mejor y te ayuda en la visibilidad pero al final este me gusta mucho con este se controla la velocidad si quiere dar velocidad como por ejemplo quieres pedirle algo digamos quieres subirle el volumen le aprietas ahí comandos comandos de voz este acá sería para cambiar canciones subir el volumen de la música y básicamente todo se controla con esta pantalla aquí se controla lo que es el aire puedo escoger como lo quiero todo eso aquí aquí donde está el carro se controla todas las opciones del carro la carga por ejemplo ahorita tengo 65 por ciento puedo ponerlo a 100 por ciento el autopilot le dicen eso es lo que ayuda a que el carro se maneje solo la la que de las puertas las luces lo que sale en la pantalla las distancias que he hecho los los kilowatts de energía que he gastado la navegación la seguridad el servicio por ejemplo necesito esto es una de las cosas que me gusta el tesla que uno no puede llamarle al dealer por decirlo así decirle oye me pasa tal cosa quiero hacer una cita no aquí todo es a través del carro por ejemplo quieres una grúa tendrías que apretar ahí una grúa quieres saber sobre el carro ahí viene el manual con la configuración de las cámaras de las llantas del maniobro de las luces y que dice el software por ejemplo yo tengo 10 mil millas el modelo 3 como dice aquí long range yo le bautice al carro rocket ship aquí dice que si yo tengo el sistema de piloto automático básicamente incluido bla 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 aquí actualizaciones por ejemplo digamos que este es el modelo 2002 ya el otro año salir modelo 2003 que básicamente siempre el mismo diseño y todo lo que cambia es la actualización en el sistema y una de las ventajas de esto es que cuando hay un nuevo sistema lo que ellos hacen es que lo mandan por satélite o por internet te mandan y te va a decir ya hay una nueva actualización quieres bajarla tú la bajas y vas a tener la misma actualización que un carro desde el 2008 creo que comenzaron a hacerlos hasta el 2023 digámoslo por decirlo así entonces tú vas a tener siempre la misma actualización de cualquier carro moderno porque como se baja todo así como por el aire que le dicen y me imagino que la computadora de estar detrás de por acá porque en el piso va lo que es las baterías no tiene nada de especial freno acelerador y una cosa por ejemplo cuando hicieron los pilotos cuando hicieron que el carro se pudiera manejar solo había mucha gente por ejemplo los youtubers gente que siempre le gusta salirse con la suya hacían videos durmiéndose y si se podía hacer eso pero luego cambiaron eso y agregaron esa camarita que está ahí miren con esa con esa cámara básicamente te monitorea digamos que no en vivo pero ya como que le han metido un sistema que si uno cierra los ojos deja de ver a la calle entonces lo que hace es que te manda una advertencia por acá y te dice agarra el volante agarra el volante y te pita y te pita y si tú no haces caso el carro automáticamente baja la velocidad y se hace a la orilla y ya después no puedes usar el piloto automático hasta que llegues a tu destino o algo así dicen entonces por esa cámara siempre están monitoreando o esa cámara le manda como el carro está conectado al internet el carro siempre va a estar mandándole información a la compañía porque por ejemplo la idea de la compañía es que en el futuro estos carros se puedan manejar solos que digamos yo tengo el mío si si el día mañana yo quiero generar extra dinero el carro se va a poder salir desde mi casa e ir a hacer digamos estilo taxi y cuando regrese regresaría a mi casa y ya yo genere generaría dinero de esa manera entonces esa es la idea de la compañía y todos los carros todos los tesla si pasa algún error se equivoca el carro a la hora de manejar una vuelta equivocada todo eso se está mandando a una base de datos y están copiando y están arreglando eso y arreglándolo entonces cada vez que van actualizando y mejorando eso cuando ya le hemos bajado aparece que ya el carro ya el error que hizo con esa persona ya no lo va a volver a hacer y así lo están actualizando por ejemplo aquí donde dice autopilot está este autopilot beta que es como una opción diferente a la normal que trae el carro esa tienes que tener como 94 puntos de seguridad manejar bien perfectamente por decirlo así para ver de calificar y la ventaja que eso te ayuda es que el carro ya le pones la dirección y el casi hace la vuelta a donde quieras ir y otra de las cosas que tiene el carro es que por ejemplo aquí todo lo que yo haga aparece en la pantalla quiero abrir el frente el baúl vamos a abrir el frente y el baúl como pueden ver no hay motor en el frente básicamente un compartimiento para guardar las cosas aquí es donde va todo el sistema el sistema de enfriamiento es todo el único mantenimiento que yo sé que tienes que darle el carro es este echarle a los cricos en la parte de atrás el baúl trae como extra compartimiento eso es como la el cargador extra por decirlo así de que digamos no hay un cargador para el carro cerca con eso puedo conectarlo cualquier enchufle de los que tenemos en las casas básicamente no más que se tardaría más en recargarse recargarse y aquí donde dice duo motors significa que básicamente trae dos motores trae un motor para las dos llantas de atrás y otro motor para las dos llantas de adelante entonces sería básicamente como un 4x4 otra de las cosas es que las bisagras por decirlo así son parejas eso es como por seguridad por si alguien quiere robarte el carro no va a poder meterle algo para abrirlo entonces ese se abre así le pones este dedo aquí y con este otra de las cosas es que todo la parte de arriba es puro vidrio hasta atrás me gusta cuando está cayendo agua se mira bien bonito entonces digamos el carro tiene 64 por ciento de batería le puedo cambiar a millas sería 215 millas que sería como una hora tipo dos horas de camino todavía que me ayudaría y algo a lo que la gente le tiene miedo es que dice y cómo le voy a hacer para cargar el carro si se me llega a acabar la batería o si voy a algún lugar como voy a saber aquí en aquí en la opción esto significa que le por ejemplo el tiro un mapa real donde el carro está el carro siempre si se mueve esto se va a mover y indica en dónde está por si alguien se lo roba la policía lo puede localizar entonces al clickear en esto nos da las opciones de dónde están los cargadores más cercanos a donde el carro está y por ejemplo si yo quiero un cargador que cargue lento que cargue más o menos o que cargue súper rápido entonces clickeo ese y me va a tirar al más súper rápido por ejemplo los que marca en rojo son los que cargan más rápido en 15 20 minutos 45 si el digamos si lo tuvieras en 5% 250 kilowatts eso es súper rápido como te digo lo si si lo quieres cargar rápido descargaría rápido mira 16 13 13 16 13 entonces no serían buenas opciones tú clickeas ese y el carro directamente te lleva ahí y si está planeando un viaje largo el carro a la hora que tú le pongas la dirección si hay dos calles para llegar ahí él va a buscar la calle a la que haga un cargador en esa misma dirección a la tuya entonces él siempre te está buscando opciones nunca te va a dejar que la batería se te acabe y te va a decir te deja saber cuánta batería vas a tener cuando llegues a tu destino y la batería que va a requerir entonces tú siempre va a haber más opciones va a haber un cargador o dos cargadores y él te va a decir quieres parar en el siguiente cargador en la primer cargador entonces siempre en todos estados unidos estamos llenos cada no sé cada cuánto hay uno de estos y la ventaja de esta compañía es que carga más rápido que las demás las demás se tardan menos se tardan mucho por decirlo así de que disculpen se tarda mucho en cargar y esa es la desventaja y también no hay compañía que tenga que la batería le dure tanto como le dura esto y también una de las desventajas hacer un carro de batería que que va perdiendo como potencia con los años va perdiendo menos y te daba 358 cuando tú vengas a ver ya no va a ser 358 va a ser 350 y así va perdiendo por eso a los 10 años según dicen que hay que como si ya perdió mucha distancia ya tienes que comprarle otra batería pero no es requerido es simplemente para las personas que viajan muy lejos entre más les dure la batería mejor es en cambio si tú lo necesitas sólo para ir al trabajo y vive cerca no necesitas una batería que dure tanto con 100 creo con 100 millas creo que te alcanza a ir y venir y lo puedes volver a cargar yo lo cargo todas las noches para cargar una de las cosas que tiene el carro que me gusta es que obviamente viene con su aplicación de tesla ya viene la información del carro ahí y todo entonces desde el teléfono tiene una opción que se llama simón por ejemplo ahí puedo controlar el carro el clima que sería el aire acondicionado donde está el carro la opción simón como les digo puedo poner la puedo poner a qué horas quiero que empiece a cargar el carro tengo la seguridad que el cámara el carro tiene cámaras entonces con las cámaras yo puedo desde el teléfono chequear quién está alrededor de mi carro me dice lo que lo que me duró la batería y cuánto paguean actualizaciones desde el teléfono también puedo pedir asistencia y aquí también para llamar a la grúa entonces le puedo enseñar la opción que me gusta del simón que le dicen eso lo que hace es que ese punto soy yo y el carro entonces el puntito azul soy yo entonces yo puedo hacer que el carro venga hasta donde está el punto azul y por ejemplo digamos estoy en una tienda y quiero que me venga a traer yo aprieto esa opción y el carro me va a venir a traer también puedo hacer que le de para adelante o para atrás entonces eso es lo que me gusta vamos a hacer lo que venga a donde estoy yo a ver como pueden ver está un círculo para que el carro llegue donde yo estoy tengo que estar adentro de ese círculo si estoy afuera no lo lee y también como según la compañía es compañía segura una de las cosas que hace es que que eso no funciona si lo quiero hacer una calle principal una calle abierta donde hay mucho carro esto solo funciona en parqueos en parqueos de tienda en parqueos del parque por decirlo así donde no va a haber mucho tránsito entonces pongamos la prueba para que ustedes vean lo inteligente y lo original que se ve como pueden ver como pueden ver ahí esto es el círculo azul sería yo y lo rojo sería el carro aquí me da la opción de go to target que sería mi localidad entonces yo le puedo apretar que venga a buscarme ahorita allá está el carro ahorita lo apretar que venga y ya van a ver ya van a ver que divertido y que original que actualización por ejemplo sería casi como futurista ver un carro manejando solo entonces yo aquí en la aplicación dirijo que venga donde estoy yo ahí ahora le aprieto venir lo tengo que tener presionado ok le aprieto venir yo voy a hacer que el carro venga donde mí no lo está manejando nadie no lo está manejando nadie no lo está manejando nadie el carro va a venir y va a frenar enfrente de mí ok si lo miran llegó por decirlo llegó mi uber para que vean que nadie lo estaba manejando no hay nadie adentro solo con la aplicación lo hice que llegara donde estaba desde ya hasta acá eso es algo único por decirlo así y ventaja del tesla entonces como el carro se dirige con cámara por ejemplo esta cosa le está diciendo vete por allá por allá por allá todo lo que aparezca en la calle por ejemplo dos carros están apareciendo aquí en la pantalla las líneas que serían las orillas de las líneas aparecen ahí para que vean lo que el carro hace le voy a poner la dirección de mi casa y que el solo gire y que el solo gire entonces está buscándola le aprieto a esta opción de aquí ahora va a hacer que el carro gire para donde yo voy miren está buscando la ruta dice que tengo 63% en 9 minutos llegarías en 2.9 millas la distancia llegaría a las 2 y 30 dice la casa entonces vamos a ponerlo a prueba y para que funcione tiene que estar este símbolo ese símbolo significa que está la opción de que se maneje solo si ese símbolo no aparece es porque no se puede en esa área entonces vamos a ahorita lo voy a llevar yo funciona bajando como cualquier carro es bajar la palanca se mueve para la D que sería para delante lo sube para arriba que sería la P que sería reversa entonces vamos a darle a ver en 500 pies girar a la izquierda en IST 1 ST ST ahora girar a la izquierda en IST 1 ST ST ahora sí como tenemos la opción de poder manejarlo solo para que funcione esta palanca se baja dos veces se la aprieta así como dos veces con los dos dedos como duro para abajo si cuando esté allá enganchado por decirlo así ese símbolo el símbolo mira ya se fue entonces sería que ahí está ese símbolo se va a poner en azul y va a marcar todo en azul va a ser diferente eso significa que ya está funcionando entonces lo bajamos se fue otra vez se va porque como la se dirige con cámaras a la calle no están marcadas los dos carriles lo que hace es que no detecta y se confunde entonces por eso no en todas las calles donde no esté marcado las líneas no va a poderse funcionar por decirlo así entonces vamos a darle un poquito más adelante ahí está lo bajamos dos veces mira ya se fue vamos a esperar que regrese a ver ahí está lo bajamos dos se fue lo bajé dos veces y lo miren en azul se está manejando solo no le estoy haciendo nada el solo se va manejando el solo va a parar en el alto y luego va a seguir el solo ahí viene el alto sale en la calle y sale en la pantalla también miren ahí está parando el solo yo no le estoy haciendo nada también una cosa de las que no te dicen es que por lo mismo de esas personas que se dormían manejando y hacían videos para volverse virales lo que hizo la compañía es que te va a mandar un mensaje en la pantalla cada no sé 30 40 segundos que tienes que moverlo o bien subirlo hasta al botón de volumen o a este o mover el volante para dejarles saber que no te está dormido para que el carro sea seguro entonces esta opción está original si eres aragán si quieres hacer algo mira quiere que le aprete esto le aprete como te digo esta opción está bien por si quieres ir comiendo y necesitas las dos manos es cuando yo más lo uso por decirlo así miren se va manejando solo hay carros los evita él sigue él va a buscar la opción por ejemplo el mapa él se va a ir por todo ese mapa hasta llegar a mi casa si alguien se cruza va a frenar automáticamente volvió a tirar que dice que le haga le deje saber que estoy en el carro que no me he dormido que no estoy abusando de la opción él mira para los lados y cuando no ve carro le da por ejemplo ahí venían dos que que como ustedes saben es un robot no es no es como tener una persona y uno sabe que la persona va a hacer lo correcto entonces como que da más miedo entonces otra vez le damos y lo volvemos a hacer ahí va el carro solo si vieron ahí jajaja cuando lleguemos al alto ya en 510 girar a la derecha en North Chestnut Street cuando lleguemos allá él solo va a girar el volante para que vean pero como les digo siempre hay que apretarle a este botoncito o a este cada 30 segundos ahí está ahí va para que ustedes vean no le estoy poniendo ni el freno ni el nada miren hasta la vía el sol la la puso esperen miren el carro a ver quien deja ir primero miren si miren el solo jajaja jajaja y así va a ir por todo cada vez que lleva un alto va a frenar va a ver quién le da si digamos si las dos personas las queremos dar al mismo tiempo yo tengo que frenar si la otra persona me quiere dar ceder el paso a mí entonces yo le aprieto un poco el acelerador para que el carro entienda de que yo es mi opción de de que me toca a mí entonces miren carros a la orilla y él los evita carros vienen y él los evita de que el carro es seguro es seguro para que le pueda mentir tengo como ocho meses lo ordené en diciembre estos carros son hechos al gusto o sea no puedo ir al dealer y decirle ay quiero ese carro no no lo tienen lo mandan a hacer a california actualmente están haciendo en california y en texas miren ahí va de nuevo no le estoy apretando nada él solo está frenando aquí como él va detectando con las cámaras a cuánto está la velocidad y ese que está 25 y él le da 25 pero con esto yo le puedo subir la velocidad marca por dónde va a ir también al apretarle yo que quiero que cambie de carril por ejemplo si este fuera dos carriles y yo quiero rebasar a alguien le aprieto aquí a la vía que cambie para el otro carril y automáticamente él cambia para el otro carril según este sistema lo están mejorando y mejorando pero actualmente donde más se puede usar es en las calles principales en las calles donde se corre a altas velocidades ahí el carro lo hace perfectamente en los pueblos como siempre va a haber gente que para que hace cosas que no debe de hacer entonces engaña el carro y eso hace que el carro también cometa sus errores entonces en los pueblos o en las calles pequeñas todavía no es 100% recomendable pero miren lo está haciendo bien este para ver para ver de que el carro haga eso lo venden por separado es como un sistema digamos el carro ya lo trae pero te lo venden cuando yo lo compré valía 10 mil dólares ahora vale 12 mil dólares para que pueda hacer lo que está haciendo actualmente cuando empezó el sistema sólo valía sólo valía como 7 mil dólares y hoy vale 12 mil pero a los beneficios que da creo yo que es una algo que tienes que tenerlo en el carro si tienes un Tesla a ver que más se me olvida decirle entonces hay muchas personas que le dicen que le dicen a uno bueno si el carro se maneja solo por qué no lo dejas que vaya a la tienda o cualquier cosa solo o por qué no te vas al otro asiento por lo mismo que como la cámara girar a la izquierda en West 19 Street como la cámara me está grabando necesita ver que yo esté aquí entonces también necesito ir apretándole esa hay gente que inventó cosas que él solo está subiéndole entonces ya esa gente puede hacer un video demostrando que se duermen porque han hecho ya digamos tranza tienen un sistema que inventaron que hace que el carro se gire solo que no necesita apretarle nada entonces si tiene el solo para cargarlo completo en la casa necesitas tener una conexión y el cargador específico del Tesla y una conexión directa a la caja de electricidad más o menos con un voltaje de 220 voltios para que el carro cargue más rápido tu destino estará hacia la izquierda para ver de cargarlo yo tengo este cargador de la Tesla que es igual a los que básicamente encontraría en los lugares donde puedo cargar el Tesla lo tengo cerca de la caja de conexión de energía porque necesitaba conectarlo necesitaba uno de estos un switch directamente para eso para que tuviera la potencia entonces lo que hago todas las noches o las mañanas es que agarro esta palanca como pueden ver así y vengo y aquí es donde se carga al apretar este botón automáticamente eso se levanta miren ya le apretó se levanta y yo lo único que tengo que hacer es meterlo ahí y ya la luz cambia está cargando en la pantalla dice tengo 63% dice que en una hora cincuenta se cargaría lo que yo lo tengo está cargando 243 voltios cargando entonces en una hora cincuenta va a estar el carro cargado casi al cien por ciento y una de las cosas que tiene en los carros de antes no le habían puesto esta opción si alguien venía y te lo desconectaba ya no podías cargar y cuando venías a ver no había cargado nada entonces actualmente si tú en los modelos más nuevos si tú quieres desconectarlo y no eres el dueño o no tienes la tarjeta para deslaquearlo no te va a dejar soltar esto cuando vas a un cargador de las compañías y alguien travieso te lo quiere desconectar no va a poder desconectarlo porque no lo suelta es un dato que creo que es bueno que lo sepa oh y otra cosa para que el carro se cargue al cien por ciento son ochenta y dos kilovatts creo creo entonces en mi casa la compañía que me provee electricidad los kilovatts los venden a diez centavos entonces si multiplicas ochenta y dos creo por por diez centavos sale como a once diez dólares entonces eso me cuesta cargarlo once diez dólares y eso es si tuviera de cero a cien pero por ejemplo yo lo tengo sesenta y tres lo lo he puesto que carga noventa entonces eso sería menos no tendría que pagar once dólares digamos sería tres cuatro dólares para haber de cargarlo y el cobro que me llega al mes a mi casa por estarlo cargando todas las veces es como de treinta cuarenta dólares si yo le echara gasolina a este carro digamos como le echaría a cualquier otro carro cada dos semanas cada tres estaría gastando hasta el doble tres veces tal vez lo que me cuesta cargar este entonces es una de las ventajas el precio de este carro es sesenta y ocho mil con impuestos por lo mismo de tener dos motores eso costaba extra por tener el piloto automático eso costaba extra entonces vale la pena si vale la pena por aquí me olvidaba decirle esta es una cámara con esta controla una parte aquí enfrente está la otra cámara aquí hay otra cámara y del otro lado lo mismo y luego los sensores enfrente el carro se dirige básicamente con las cámaras y con la computadora que le metieron los sistemas y todo eso entonces si la cámara digamos se empañara o alguien la bloquea y el carro no me tirara la opción de manejarse solo porque él trata de ser un carro seguro otra cosa que también se me olvidaba decirles es que como el teléfono lo tengo por medio de bluetooth al carro entonces así es como si el teléfono está cerca del carro el carro se deslaquea pero si yo no tuviera el teléfono cerca del carro el carro el carro no me dejaría deslaquearlo entonces viene con estas dos tarjetas enseña cómo funciona con estas dos tarjetas se deslaquea se usa de la manera se pone a la par de la cámara ahí ahí lo laquee si yo lo pongo ahí y luego lo pongo allá donde va las sodas el carro funciona esa es la ventaja por si digamos se me quedó sin batería aquí el teléfono con la tarjeta este ya puedo usarlo que sería como la llave del carro con la tarjeta